...y solamente, porque es pronunciación, así que vamos a ver capítulo 3, presente continuo, ¿qué es el presente continuo? El presente continuo es, Paola, ¿tú estás trabajando ahorita? Sí, estoy trabajando ahorita, en este momento no, pero sí trabajo. Ah, buen punto, ¿verdad? Exactamente, tú trabajas, pero ahorita no estás trabajando. Yo trabajo, en este momento no. ¿Cuándo tú trabajas? En la mañana y en la tarde. En la mañana y en la tarde, ¿verdad? De lunes a viernes. Exactamente. Pero no estás trabajando ahorita, ¿qué estás haciendo ahorita? Clasa científica, speak English. Exactamente, ¿qué estás haciendo ahorita? Viendo el computador. Viendo el computador. ¿Cuándo estás viendo el computador? En este momento. En este momento, ¿no? Ahora. La pregunta es obvia, ¿no? Porque ya está implícita. El presente continuo ya nos está diciendo que es en este momento, o sea que no hay necesidad de preguntar cuándo, ¿verdad? Ok, el presente continuo, ¿sí? Ajá, exactamente. Porque yo te pregunto otra vez, ¿qué estás haciendo ahorita? Estoy viendo el computador. Exacto. Igualmente te pregunto, ¿qué estás haciendo? Estoy en clase. Estás en clase. ¿Qué estoy haciendo? Exactamente. Estás viendo el computador, estás en clase. Exactamente. Ajá. ¿Cuándo estás viendo el computador? Ahora. No. No. Exactamente. La pregunta está de más, ¿cierto? Sí, no. Exacto. La pregunta está de más. ¿Por qué está de más la pregunta? Porque yo ya te estoy preguntando qué estás haciendo. Que es lo mismo a preguntar qué estás haciendo en este momento. O sea que no hay necesidad de preguntar en este momento. Porque el qué estás haciendo ya me está indicando de que es ahorita. ¿Sí? Entonces está de más preguntar cuándo estás viendo el computador porque se supone que es ahorita en este momento. ¿Sí? Ya está implícito en la pregunta y en la respuesta. Ok. Está implícito. Pero acabas de decir algo importante. tú dices que trabajas. Vamos a decir que eso es cierto, ¿no? Sí. Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. Eso es cierto. Esto. Si es verdad, tú trabajas. Y tú dices que trabajas en la mañana y en la tarde. Eso es presente simple. Ok. El presente simple. Yo te pregunto, Paola. ¿Tú cocinas? 裡. Sí. Sí. Sí, cocino, cocino. Si cocino. cocina tú. ¿Estás cocinando? No. No. Yo cocino o tú cocinas es presente simple. estoy cocinando es presente continuo o sea lo que se hace en el momento lo que se hace en el momento la pregunta es presente continuo exactamente y si pregunto lo que hiciste esta mañana o hiciste en la tarde o vas a hacer mañana eso ya es pasado ah ok perdón porque si tu dices lo que hiciste eso es pasado lo que voy a hacer mañana eso es futuro mas bien lo que hago mas bien la pregunta es para expresarse en presente simple lo que hago en la mañana y lo que hago en la tarde eso es presente simple lo que hice en la mañana y lo que hice en la tarde eso es pasado simple y lo que voy a hacer mañana en la mañana o lo que voy a hacer mañana en la tarde eso es futuro futuro ok y eso es importante comprenderlo aunque sea muy obvio es importante comprenderlo para no la tarde si señor esos pequeños conceptos hay que tenerlos claros por ahora vamos a trabajar con puro presente continuo y el presente continuo, yo repito, el tiempo está implícito en este momento ahorita vamos a trabajar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 puro presente continuo y eso está implícito en el momento de ahorita en la pregunta y la respuesta alguien entendió o alguien no entendió todo bien profe todo bien ok, Betsy dice que todo bien ok, y Lucia ¿segura Betsy? si, profe, segura Lucia pues yo entendía pero a medias creo que sentiría más con la práctica ajá, vamos a hacerlo contigo o sea, el ejercicio me estoy deteniendo el ejercicio Lucia, ¿qué estás haciendo ahorita? ¿qué estás haciendo en este momento? cenando cenando o sea, que no estás en clase pero está bien mira, el que soy de Buenos Aires soy de Buenos Aires no está en clase tiene cero, ¿no? ¿cómo? que tiene cero ¿por qué? porque no estás en clase ¿tú estás en clase o estás cenando? ¿qué estás haciendo? estoy haciendo las dos cosas bueno, otra vez vamos otra vez Lucia ¿qué estás haciendo en este momento? en clase no, pero pero di lo completo estoy en clase ya estoy en clase vuelve y pregunto ¿qué estás haciendo? estoy en clase exactamente o sea que preguntar ¿qué estás haciendo? o ¿qué estás haciendo en este momento? es lo mismo o sea, que está de más decir en este momento lo cual quiere decir que este momento la palabra o la frase este momento está implícito en el haciendo ¿verdad? es un tiempo que está implícito en el haciendo o sea que no hay necesidad de decir en este momento sino simplemente haciendo y ¿qué estás haciendo? ya quiere decir que es lo que estás haciendo ahorita en este momento ¿sí? eso es lo que quiere decir pero ¿tú qué haces? Lucia ¿tú qué haces? ¿estudias? ¿trabajas? ¿qué haces? trabajo tú trabajas exactamente eso ¿cuándo tú trabajas? yo trabajo todo el día hasta las 5 exactamente eso es presente simple porque tú trabajas tú trabajas y cuando tú trabajas tú trabajas todo el día todos los días o sea que sí o sea que sí hay necesidad de preguntar y de saber ¿cuándo? en presente sí y en presente continuo no hay necesidades de preguntar ¿cuándo tú estás estudiando? porque tú ya me estás diciendo que estás estudiando ahorita o la respuesta a la pregunta del tiempo ya está implícita no sé si me ha entendido ¿qué estás haciendo ahorita? ¿qué estás haciendo? estoy yo estoy en clase estoy en clase ¿qué estás haciendo en este momento? yo estoy en clase no hay necesidad de preguntar en este momento porque ya sabemos que el haciendo está implícito en este momento está implícito está de más preguntar en este momento ¿cuándo estás cuando estás cuando estás estudiando o cuando estás viendo clase? ¿cuándo? ¿cuándo? sí ¿cuándo estás viendo clase o cuando estás viendo la clase? ¿Cuándo estoy viendo la clase? Estoy viendo la clase todos los días de lunes a viernes a las 7. Bueno, yo creo que esa es la confusión de ella. En este momento tú estás viendo la clase. Entonces no hay necesidad de preguntar cuándo estás viendo la clase porque ese cuándo ya está implícito en la pregunta y respuesta. Vamos a verlo con la práctica. María, ¿estás? Sí, mejor. Sí, mejor. Se lo decía así mejor. Ok. Vocabulary Preview. Vocabulary Preview. ¿Sí? ¿Sabes? No sé. Vocabulary Preview. Ok. Number one. Eating. Number two. Drinking. Number three. Cooking. Number four. Reading. Number five. Studying. Number six. Teaching. Number seven. Singing. Number eight. Sleeping. Number nine. Swimming. Number ten. Planting flowers. Number eleven. Watching TV. Number twelve. Listening to music. Number thirteen. Playing cars. Number fourteen. Playing baseball. Okay. That's okay. That's okay. Very good. Okay. No. Un van. Okay. Native Col�igo. Meaning. Let's just see me if we got slipping. Slipping. You can see me if we got slipping. Sleeping. You can see me if we got slipping. It's like it's not. No. 8. to anotone. Lucía, number nine ¿qué significa suene? dormir la ocho la ocho dormir no, falso durmiendo presente y continuo, durmiendo durmiendo number nine Lucía, ¿qué significa suene? nadando nadando, exactamente maría number one, ¿qué significa eren? comiendo comiendo, that's right muy bien, miren la conjugación en inglés es fácil en la escritura eso es súper fácil en gramática pero no es fácil en pronunciación en pronunciación si es compleja pronunciación es bastante compleja y la escuchan y la escuchan sí, exactamente en gramática es muy fácil el inglés por eso es que hay muchos profesores de inglés pero en pronunciación es bastante compleja por eso es que hay muy pocos profesores de inglés que enseñan pronunciación porque no es fácil ¿sí? no es complejo y tampoco pues es fácil enseñarle a 20 personas en un salón de clase ¿no? imagínense eso entonces esto miren ¿por qué? porque resulta ser que tú tienes los verbos este es el verbo comer este es el verbo caminar este es el verbo nadar o el verbo ver pero si usted lo quiere conjugar para presente sim para presente continuo simplemente le agregan el ing y ya listo ahí ya dice comiendo aquí ya dice caminando y aquí ya dice mirando ya o sea ahí ya está ahí ya está ¿sí? pero pero la pronunciación si es eating eating walking y watching watching no es igual a la a la pronunciación de las de las reglas de fonética internacional o sea realmente existen unas reglas de fonética internacional eso es cierto lo que pasa es que nosotros la pasamos por alto ¿sí? pero en el inglés en el español si tú dices comer si tú dices caminar y si tú dices esto la otra era ¿cuál era la que había colocado? caminar nada mirar mirar la conjugación ya no es igual porque ya depende del pronombre personal ¿sí? a diferencia que en el inglés que tú puedes decir I eating o ¿sí? I am eating she is she is eating y fíjense que esto no cambia la conjugación del verbo no cambia ¿sí? o we are eating y esto no cambia ¿sí? lo mismo para esta otra palabra este otro verbo I am walking she is walking ¿sí? y no cambia la escritura se mantiene el verbo con su conjugación ¿sí? se mantiene no cambia significa lo mismo ¿sí? mirar mirar y caminar ahí cambia la conjugación dependiendo del pronombre personal ¿sí? yo estoy comiendo y tienes que eliminarle la er y agregarle el endo ¿sí? o ella está comiendo o nosotros estamos comiendo nosotros estamos ¿sí? nosotros estamos comiendo todo lo que ustedes ya saben pero obviamente ¿no? o aquí yo estoy caminando y aquí le eliminan el ar y le agregan la en caminando de y si se dan cuenta yo aquí solamente le quité la er pero aquí le quité la er entonces el que estudia español y aquí le eliminas el ar y aquí le agregas and entonces el que el que estudia español comienza a pensar wow que complejo es eso no que duro o sea cuando saber qué verbo le podemos quitar qué tanta cantidad de palabras y agregarle ese ando yendo en qué momento eso es complicado la conjugación el que estudia español en términos de gramática pero en la pronunciación de la fonética internacional la o es o en la fonética internacional o es o e es e también existe la e para el francés es la e como si estuviera eructando o existe la e que es la e abierta e e e son tres son tres pronunciaciones de la e según la la fonética internacional el sistema de fonética internacional que es algo que nosotros pues pasamos por a entonces esto lo que si es complicado en el español si es fácil la pronunciación porque la o suena o independientemente si está en medio de dos consonantes si está de primera en una palabra si está de último en la palabra sigue siendo o su pronunciación igual que la i la i se pronuncia i en medio de dos dos consonantes sabemos que son consonantes m n r s p b son consonantes entonces la i sigue sonando i en medio de dos consonantes al principio de una palabra al final de una palabra en el inglés no en el inglés si cambia totalmente la regla de fonética porque aquí esto significa i esto suena i pero si está en pero si está en pero sabemos perfectamente que la e significa i pero aquí suena como walk y la l no suena complicado ¿verdad? muy duro ¿no? o sea cuando saber cuando suena la a como la a o la e como a o la e que ya no deja de sonar a y ya deja de sonar i sino se convierte como i pero fíjate que aquí la i aquí la a pierde su sonido y suena como i o sea que quien sustituye la pronunciación es la e que suena como i porque la e en inglés significa i entonces la a no suena y suena como i y la t suena como una r pero acá la a suena como una a no suena como una e y la l pierde su pronunciación walk eso es complicado entonces por eso no estudiamos lo que son las reglas de fonética y nos enfocamos muy complicado no eso es simplemente yo les digo a ustedes se pronuncia walk y ya teacher porque suena walk que tengo estudiantes que hacen eso y yo les digo yo les digo a ellos dejen eso ya no pregunten tanto esas cosas eso es así y punto porque si no se nos extiende el curso y eso es complicado no 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 simplemente suena walk se dice walk y ya se pronuncia irin y ya no hay más y el hecho de que ustedes sepan esas reglas de fonética eso no va a cambiar para nada va a seguir siendo igual entonces eso queda para algún taller o para otro curso una pregunta teacher diga pero si si voy a decir comiendo irin y si voy a decir comer es eat ¿no? no eso suena eat entonces eat 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 no hay aquí aquí por eso el curso siempre es pronunciación 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 pero sin aplicar reglas de fonética simplemente se dice así ya para no enredar eso entendido chicos chicas perdón si señor quien quiere pasar la pizarra y leer yo a eating no pedo eating 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 drink drinking cook cooking cook breathing este señor no sé qué está haciendo ahí como leyendo I'm a student, I'm a student, teacher, singer, singing, singing, sleeping, smiling, swimming, 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 swimming. sui 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 y de como dice enterrar la flor de flowers planting 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 flowers cntv watching ah watching y no no estaba ganando para decir que es dancing music listening listening the music listening listening ah es listening si todo es presente continuo si listening y esta señora no lo que esta haciendo y no se como se dice tocar clang de piano tambien clang de piano poco a poco ¿alguien mas quiere pasar a pizarro? yo profe vale maria eeeh eating drinking 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 eso cooking reading starting 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 no es no es starting starting si se acuerdan lo que yo le tengo a estar una vez esto acerca de la de la cuando una palabra comienza comienza seguida de una consonante si no se si se acuerdan de eso pero por ejemplo tenemos esta palabra y a ver que otras state notense que estas palabras comienzan con s seguida de una consonante si estas si son ciertas reglas que les voy a enseñar ¿no? son como datos, tips ¿no? para que ustedes tomen nota de todo esto son muy pocos los tips así que son necesarios bien eeeh ah bueno esta también entonces mejor en vez esta smart bien smart bien entonces estas palabras comienzan con s seguida de una consonante como eso es así ustedes no van a pronunciar study o sleep no la palabra comienza con un pequeño soplo s s ¿si lo ven? s esa es la pronunciación de la s cuando se le antepone a una consonante y que esta de primera en la palabra s s ¿si ven? s study s 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 Entonces ya saben, studying, slipping, straight, smart. Exageren el sonido al principio, después ya se van a acostumbrar y van a notar que ya ni se las nota. Los estudiantes que tengo adelantados, que ya van en la unidad 13 y los de la unidad más adelante, ya ni se les nota que digan studying, siempre dicen studying, studying. Eso por tanto, por tanto, practicar esa exageración. Ok. Gracias. ¿Qué? Dale, ¿tú es? Teacher. Sí. Seeking. Ah, no, 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 no. Estoy, no. Recuerda, todo es presente contigo. Teaching. 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 Ah, ok. Teaching. Pero eso quiere decir teacher, ¿no? No, teaching significa enseñando. Ah, ok. Enseñando. Teaching. Teaching. Singing. Sleeping. 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 Ss. Swimming. 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 Escuchando la música, jugando de coche, jugando de coche, jugando de coche, jugando de coche, jugando de béisbol, jugando de piano. Estos son verbos que a todos se les agrega el ING. ¿Quién más quiere pasar en tu salón? Yo, profe. Ok. ¿Qué pasó, Betsy? ¿Qué pasó? No, si me caes que paso, me dan nervios. Son cosas normales. A mí también me dan nervios. Me dan nervios. La mente se me pone en blanco. Tenía años que no me daba esas cositas. Ah, bueno, está bien. Qué bueno saber eso. Ya somos dos. Me pongo nerviosa. Pero de todos modos, esto es. Esta aceleradina la tengo que pasar. Ok, esto. La primera es... Papala. Eating. 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 ¿Driking? ¿Driking? Repita, esperamos... ¿Driking? 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 No, dream con N ¿Driking? ¿Driking? ¿Número 3? ¿Cooking? ¿Número 4? ¿Driking? 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 No, no doy. ¿Otra vez? Slipping. Slipping. Yeah, that's right. Number nine, swimming. Swimming. Number ten, planting. Planting. Number eleven, watching TV. Watching TV. Number twelve, listening to music. Listening to music. Listening. Listening. Number thirteen, playing cards. Play cards. Playing. Playing cards. Number fourteen, playing baseball. Playing baseball. Number fifteen, playing the piano. Playing the piano. Piano. The piano. Play the piano. Playing. Playing. Playing the piano. Recuerda, eso es, eso es presente contigo. Si dices play de piano, pero bueno, no lo voy a contar de cuantos, por ahora es así, ¿ok? Playing the piano. Playing the piano. Playing. Con I-N-G al final, playing. Playing. Eso. Eso. Playing. Playing the piano. Yo en ese asiento que Betsy me lleva a la contraria. No, profe, no me llevo a la contraria. No piense eso. Está ahí, está ahí. No va a pensar. Muy bien, entonces, playing the piano. Ahora sí lo pueden leer. Ahora sí. Paula, lee. Cada uno. Desde la una hasta la cinco, hasta la diez. ¿Yo? No, profe. singing, sleeping, swimming, playing, 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 watching tv, watching tv, listening to music, playing cards, playing baseball, playing the piano, playing the piano, playing de piano playing de piano ok ok, María no te escucho María ok eating drinking cooking drinking drinking cooking reading studying studying teaching teaching singing sleeping sleeping swimming planting watching TV watching TV listening listening to music listening to music listening to music playing 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 car cars playing baseball playing de piano music le voy a mandar este audio para la casa para que se lo aprendan bien a betsy eso y ahorita el chile dale los si 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 no te escucho no te escucho bien eso drinking Eating, drinking, cooking, reading, studying, teaching, studying, studying, teaching, singing, drinking, sleeping, cleaning, planting. Hi teacher. Hi. Hello Astrid. Astrid says, al boco la campana, no? This is chapter 3, page 70. There we are. And you can scroll where room is. Here we go. Cause. Gracias. Bueno, chicas, se aprendan ese vocabulario para mañana, ¿ok? Voy a poder proseguir con lo siguiente. Pórtense bien, cuídense, que mi Dios me las bendiga.